Señoras y señores, hablando del gobierno, ¡Atención mi amigo Don Fortunio! ¿Qué le pasó a Fortunio? Héctor, yo le voy a dar unos consejos a Don Fortunio. Mire, Don Fortunio, mire, olvídese, Don Fortunio, olvídese de los peces de colores, olvídese de estar nombrando gente por ahí. Yo le voy a hacer unas recomendaciones. Si usted las quiere, si usted las quiere recibir chéveres, pues mire, porque si usted acoge y recibe mis recomendaciones, yo sé que usted va a triunfar como gobernador, ¿ok? Mire, le voy a proponer, Héctor, en este momento, diferentes directores del gabinete. O sea, usted lo que tiene es un banco de talento. Exactamente. Señoras y señores, mire, qué mejor persona para director ejecutivo de Asume, tú sabes, Héctor, porque ahí... Oh, esa agencia es bien complicada. Para que recauda para los niños, los padres que no pagan. Y responsable que no pagan. Y responsable, exactamente, que están haciendo niños por ahí a todo lo que da. Claro. Mire, Don Luis Fortunio, director ejecutivo de Asume, mi recomendación para usted, ¡Álex el bizcochito! He preñado a alguien yo. ¡Vámonos, Álvaro, Álvaro! ¡Álvaro, Álvaro! Héctor. Señoras y señores, sigo. Don Fortunio, sigo. Esa es buena nota, Don Fortunio. Mira, Héctor, para superintendente de la policía. Ok. Héctor, en este momento no es uno. Mire, Don Fortunio, no es uno, sino le voy a dar dos recomendaciones para superintendente de la policía. Ok. Señores y señores, mi propuesta para Don Fortunio, para superintendente de la policía, dos candidatos. A ver. El mexicano y Domingo Quiñones. ¡Oye, qué! Cualquiera de los Don Fortunio. Héctor, Héctor, Departamento de Recreación y Deportes. Ah, ese es bueno. Mira, Don Fortunio, ponme a Don Fortunio un momentito. Mire, Don Fortunio, esta persona que yo le voy a recomendar va a poner a Recreación y Deportes a gozar porque está envuelta esta persona. A ver. Señora, ponme fanparia, ponme fanparia, Melvin. Sí, sí, sí. Ponme fanparia. Ahí está. Señoras y señores, para Recreación y Deportes, ¡Maripili! Mire, tremenda decisión. Héctor, Héctor. Si lo hace, tremenda decisión. No, no, Héctor, con especialización en pelota. En pelota, sobre todo en segunda base. Héctor, para el Departamento de Salud. Tiene una persona saludable, una persona que esté bien chévere. Que sepa y que conozca. Señoras y señores, para dirigir el Departamento de Salud para el gabinete de Don Fortunio, ¡Otilio Warrington Bingo! Mira qué rebosante. Mira qué rebosante esa garita, ese hombre ahí, tú sabes que... El coche entra con sus 400 libras ahí. Está saludable. Sí, sí, sí. Tipo feliz. Que le diga a los pacientes, métase un boito de cuajo. Seguro que sí. Ponte así como estoy yo para que esté saludable, papá. Claro. Héctor, señoras y señores, miren, secretario de Hacienda, indiscutible. No puede ser nada más y nada menos esto. Secretario de Hacienda, bregando la planilla, la cuestión, el dinero. Señoras y señores, ¡Luis Francisco Ojeda! Oye, Ojeda, tú sabes lo que es la planilla. La planilla y todo, y la cuestión. Secretario Hacienda Ojeda. Secretario del DACO. Ah, vamos a ver el DACO. Señoras y señores, secretario del DACO. Asunto del consumidor. Solamente uno, uno puede con esto. Señoras y señores, ¡El doctor Chopper! Oye, está bien hecho. Sí, secretario del DACO. Lo han demandado como 60 veces. Héctor, para secretaria de Corrección y Rehabilitación. Ah, otra plaza importante. Tú sabes que ahora está este, ¿cómo se llama él? Pereira. Pereira. Pero mire, don Fortuño, olvídese de Pereira, olvídese de aquel, del otro. La persona, mire, esto es una mujer, esto es una mujer que le voy a recomendar. Señoras y señores, para la Secretaría de Corrección y Rehabilitación, ¡Lidia Echeverría! ¡Tremenda! ¡Tremenda! Pero oígame, eso tenía tremenda asignación. Todas las confinadas salen cojeando, ¿sabes? No, no está. Oye, señoras y señores. Ella va para Corrección y no hay asignamiento nunca, porque vacía las cárceles. Señoras y señores, atención, Héctor, el jefe de bomberos. El jefe de los bomberos, tiene una persona que le guste verdaderamente eso. Que desde Gantar no hemos tenido uno, de verdad. No, exactamente. Pero señoras y señores, mire Don Fortuño, para el gabinete, jefe de los bomberos en Puerto Rico, ¡Rafael José! Eso, eso me parece una buena descripción también. Y eso, se come con queso. ¿Por qué, Rafael José? ¿Por qué lo va a decir? Es que a él le gustan las mangas. a él le gustan las mangas, a él le gustan las mangas, las mangas de bomberos, entonces, pues, ¿y eso se come con queso? Sí, sí, también, también, también. Depende, depende, depende más a ver. Señores, 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 director ejecutivo de energía eléctrica. A ver, a ver, porque eso es importante. Atención Luis Fortuño, atención Luis Fortuño. Está cara la luz. Señoras y señores, para dirigir energía eléctrica, nada más y nada menos que, ¡Julio Mortio! Esto ya lo tiene encima, los Mortios, ya lo tiene encima. Ya lo tiene encima, el hombre, muchachos, eso es energía renovable. Señoras y señores, Héctor, pero para el agua, el agua que nos da una vida increíble. Sí, sí, sí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire, director ejecutivo de la autoridad de acueductos y alcantarillados, a ver, a ver, ¿cuál? ¡Luis Raúl! ¡Luis Raúl! ¡Luis Raúl! Dice que buena designación, ¿y por qué designó a Luis Raúl para el agua? Esto, porque al igual que Rafael, él le gustan los tubos. ¡Ja, ja, ja! ¡Los te y tu navegé! 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 ¿Cuál es la risa? ¡Los te y tu navegé! ¡Los te y tu navegé! ¿Cuál es la risa? ¡Los te y tu navegé! 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 Noel Valdel decía que la mejor obra de Rosselló fue el Supertube. ¡Los te y tu navegé! Señores, estamos dándole al pueblo de Puerto Rico y a Fortunio, a Don Luis Fortunio. ¡Qué buenas alternativas! Sí, sí, mire, Don Luis, Don Luis, Y talento del patio. No, claro, claro. Procuradora de las mujeres. Héctor, la procuradora de las mujeres, que es muy importante. Ese es un puente importantísimo. Señoras y señores, nada más y nada menos que Carmen Dominici. Tremenda, tremenda. Me ha cogido golpe la muchacha. No, nunca en la vida he cogido golpe. Me ha cogido. No, no, no. Oye, Héctor. Secretario o secretaria del Departamento de la Familia. A ver. Don Luis Fortuño, mire, tengo dos. Tengo dos recomendaciones para secretario del Departamento de la Familia. A ver. Mire, Brenda Robles y Elvis Crempo. Ese es el tipo de persona que necesitamos para unir la familia en Puerto Rico. Mira, que Fortuño escoja entre cualquiera de los dos. Comay, si te cojo te premio, Comay. Mira, mira, mira que he fregado. Mira que he fregado. Pero qué clase, tipo. Le están recomendando para... Héctor, director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueño. Ah, eso me gusta. Señoras y señores, nada más y nada menos que... Tego Calderón. Mira, tremenda decisión que la vayas de... Mira, qué lindo. Instituto de Cultura. Oye, Héctor. Señores, aquí sí que... Aquí sí que... Que don Fortuño se va a votar. Héctor, secretario de Recursos Naturales. Ah, el que... La persona que va a defender todos nuestros textos. Señores y señores, nada más y nada menos que el presentado a Rob Blanco, Tito Callag. Ah, mire, se presenta posición para Tito Callag. ¡Ahí está! Digo, Héctor, se ocupará del puesto cuando esté preso. Sí, sí. Héctor, directora ejecutiva de la compañía de turismo. A ver. Nada más y nada menos que Susan Soltero. Anda. Sí. Fue una magnífica. Claro. Sería una elección formidable. Héctor, secretario de Educación. A ver. Para enseñarle a todos los niños. Sí, sí. René de Calle 13. Tremendo, ¿sabes? Porque René es un tipo... Es maestro, es maestro. Héctor, secretario de Agricultura. A ver. Secretario de Agricultura. ¡Jessy Calderón! ¿A usted ve? ¡Jessy Calderón! ¿Y no? ¿Por qué Jessy Calderón, secretario de Agricultura? Héctor, el hombre siembra, le gusta. Amarillo, 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 los plátanos. Le gusta, le gusta, le gusta sembrar. El hombre le gusta la agricultura. Sí, sí. Eso es así. Señoras y señores, secretaria de Transportación y Obras Públicas. ¿Quién? Héctor, nada más y nada menos que Aix Zabak, la reportera del Cuatro. Eso es buenísimo. Transportación y Obras Públicas. Eso está excelente. Héctor. Claro que sí. La directora de prensa de la Fortaleza. Así es, pobre, varias de seguridad por todos lados. Héctor, directora de prensa de la Fortaleza. ¿Quién? Señoras y señores, nada más y nada menos que yo, yo, la Comay. ¡Mira qué linda! Señoras y señores. Está bueno eso. Don Luis Fortuño. Don Luis Fortuño, mire, mañana vengo con el Departamento de Justicia para ver quién se recomienda. Así que la gente llame para ver quién puede ser el secretario de Justicia. Eso está bien. Venga, otra persona. ¡Para afuera que va! ¿Cómo que para afuera que va? No, pero si están entrando. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Gracias.